Con toda la vaga, los detestidos cables, con cuatro mujeres, ay mi madre, ay mi madre, amárrense a este loco que se acabó la zona en la ferretería, ay mi madre, amárrenlo, es que no van a poder con este loco, porque es que ya yo estoy perdido, oye lo prendí con una sola canción, con solo para los fósforos, la verdadera pampa. Desde TV Juventud presenta señores, contenido picante, picantísimo de mi blog, que, y hoy me encuentro en Friusa, sigo enfocado en los talentos de Friusa, porque aquí en Friusa, pila de talentos, saco de talentos mi gente, yo vine a entrevistar a un tipo aquí hoy, que él es un gran artista, el chamaquito se quiere pegar y tiene muchos deseos de superación, a él le dicen el loco 100, que ahí me traben para que te funda. El loco 100 en la casa, loco 100, que lo pe, a ver tú estás. Mierda, que usted está trancado, lo que yo voy a hacer con la tarjeta, loco. Mierda, compañero, oye eso. Mierda, no. Güey, güey. ¿Qué lo pe? Sí, qué lo pe, cosas, cosas, a ver, cosas. Ya, que llegaste a la hora, loco, me estás muy conforme. Muy bien. Yo voy a hacer toda la entrevista, loco. Oh, pero tanto, dale para allá a la entrevista. ¿Pero tú tienes la mamá, mi mujer de Juventud? Dos mujeres y un amigo. ¿Tú no tienes la mamá, mi amor? Dos mujeres y un amigo. ¿Tú no tienes la mamá. ¿Tú no tienes la mamá, no tienes la mamá? Claro que sí, mi amor. ¿Tú no tienes la mamá, mi amor? Claro que sí. Y yo conozco. Y yo mantengo mi marido, mi amor. Mierda, pero eso es verdad, eso es verdad. Eso es lo que está ahora, ahora la mujer está trabajando, estamos trabajando que las mujeres están yendo a los hombres. Cuando el tipo, cuando el tipo, hombre era bacano, ese era que... Mierda, venga, denle pa' acá, denle pa' acá, venga. Coño, pero es algo grande, señores, miren, ustedes vieron. Ey, marito, háblame un poco, yo vine a hacerte una entrevista musical, ¿me entiendes? Porque tú eres un chamaquito duro, que eres un artista durísimo, la tienes prisa, ese es el loco 100, ¿verdad? El loco 100 es la casa, lo más viral ahora mismo, lo que está matando en las redes. O tú no dudas, mi loco, comenta este país tú, para que tú veas cómo tengo la vaina congestionada en todos lados. ¿Cómo se llama esto por aquí, loco 100? Este es el loco 100, mi loco, el loco 100. El loco de Santa María. ¿Qué es lo que se lleva aquí, el loco 100, el loco de Santa María? Bueno, aquí lo que se lleva de la pampara, de comprar comida, de pagar hoteles, ya tú sabes, la pampara, la vaina, la fiesta, el apogeo, que hay una fiesta allí, que vamos para la pasión, que nos fuimos para vaina, que nos fuimos para la casa. La pasión queda, cuando tú vienes ya de bajando el hoyo, en un hotelcito que hay bajando ahí, por el troncal, por el punto 4. ¿Te complejas tú de tu tamaño lo que hacemos? No, no me complejo de mi tamaño. ¿Por qué tú te bajas? Porque en verdad estoy reciendo mucho, loco. Ey, háblame un poco de esta situación que tú estás viviendo. Te encontré con esas dos tipos, ¿para qué, loco? Sí, es una batalla, mi loco. Yo, hasta de mí, son dos mujeres y un solo camino. Este es real pan para mi loco. Dos mujeres y un solo camino, hueco, la verdadera vaina, el tipo que se lo monta a dos sentidos. ¿Qué tú estás haciendo con esas dos mujeres en la misma manera? Oh, muchas cosas que son bonitas, muchas cosas que son buenas y productivas. ¿De llegaste? ¿Cómo cuáles, cómo cuáles? Oh, me mandando y tú sabes, trujándome como un panadero amasando toda la harina y toda la vaina, porque tú sabes que tú no puedes romper a la víctima. ¿De llegaste? ¿Tú eres esposa de loco 100, verdad? Claro que sí, la mujer de él, que lo que. ¿Te sientes bien tú compartiendo con ella loco 100? Eso no es nada, esa es la actitud de ahora. Esa es la verdadera pan para ahora. ¿Eso es lo que se dice aquí abajo? Claro que sí, la mujer de él, que lo que. ¿Cómo te hace tú viviendo con él loco 100 y ella también? Normal, es una vaina bacana. Eso es lo de ahora, eso es lo que está. ¿Es una nueva moda que lo sientes tú? Para que esté claro. Mierda. ¿Cómo te sientes tú cuando loco 100 está con ella? Lo siento mal. ¿Cómo mal? Que él lo malo hace como se lo hace a él. ¿Por qué bacana? ¿Por qué dime, mi amor puede olvidar? Pero yo no la tengo más mejor que tú. Y yo también. ¿Cómo que tú lo haces a nadie? Le doy dinero. El desayuno se lo preparo y todo. Le lavo, le plancho, le compro sus pintas. ¿Y ella qué te compra? Ella me pone el efectivo, los chavos, ando atrás de los chavos y doña Florinda. Ella abre, en verdad. ¿Qué tú le compras, Paco Cien? Todo, cualquier cosita que le haga falta. ¿Tú sabes? Yo soy la que, ella es la que tiene que ocuparse de los otros. Yo soy la que, ya tú sabes, yo lo mantengo con de todo. Pero mírame, mi loco. Pero mira, tú nada más tienes que mirar. Es una poca para ella. Pero dime. Vamos, sí. No, cogemos, Paco, ¿cómo usted se sienta ahí? El momento se hace dos materiales. No, mi loco, es entre leche. Tú sabes que es una vaina chucky, una vaina dulce y que cae bien en el estómago. Le está llegando a la frecuencia. Es una vaina bacana. Day, day, juventud, viral. Si no, me corto todas las uñas o me despedazos por el completo. Le llegate. Ya, trae, vengo con las uñas. Mi loco, si no se hace viral, tú vas a ver el video mañana. Le llegate. Esto se va a hacer viral porque yo tengo la fe. Enfóngame esa hoja que está ahí. Como tan verde, así mismo, la fe va a llegar. Le llegate. Ya, loco, Cien, hablan un poco de qué tiempo tú tienes con esas mujeres. Bueno, yo tengo alrededor de tres años y medio. ¿De tres años y medio? Tres años y medio. Compartiendo, tú sabes, la vaina. Pero, ¿qué tiempo hace que tú te la conseguiste a ella? Ella hace un año y medio que la conseguí. Yo tenía dos y medio cuando estaba con ella. Y ahora completé tres años y medio. O sea, ella es la vieja contigo. Sí, ella es la vieja. Y nosotros nos fuimos haciendo amigas, tú sabes. Y yo veía que él era bacana y todo. Y tú sabes. Y le dije, bueno, mi loca, no hay manera que hacer. Y yo le dije la real. Le dije, para que yo gustara mi conocida con ella, le dije la real. Él dijo que me gustaba. Y ella aceptó y ya tú sabes. ¿Qué es tu trabajo? Yo, yo trabajo, tú sabes, en la YECA. ¿Qué es lo que se pasa tú, José? ¿Cuál es la? En los dispositivos, en la moña, dime. ¿Cómo tú te buscas la moña? Estaba buscando mis tigres. ¿Cómo haces buscando mis tigres? ¿Cuánto años tienes? Yo, 22. ¿Cuánto años tienes trabajando en la YECA, buscando mis tigres? Un año y poco. ¿Y cuánto tú te buscas en un día? Oh, ando acá, ando heavy, dime. ¿Cuánto tú le pones lo que tú te buscas, lo que sientes? Depende, yo hasta le digo que lo que pasa. Mira la vaina ahí. Tú eres que sabes. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No te han hecho bullying hasta algún día? Porque soy una chamaquita joven, buena moza y está buscando eso la parte de la calle. No, eso a mí no me importa, porque yo no como con la gente. Yo como conmigo, con mi esfuerzo que yo hago. Claro. Yo soy yo. ¿En qué se basa tu esfuerzo de día a día? En sacrificarme por lo que yo quiera, ayudarlo a él y echar pa'lante, tú sabes. Y si tú le pones dos mil pesos a él y él le da mil quinientos a ella, ¿cómo tú te sientes? Eso no es nada, nosotros no apoyamos, ¿por qué? Dime, ¿cuándo ella le da a él? Él tiene que ponerme a mí, soy yo, cualquier cosa, pero nada, eso es todo. Bacanería. ¿Qué te gustaría algún día dejar esa vida de boca de tu cuarto en la calle y ponerte tu vida y ser una mejor persona para la sociedad? Puede ser, claro, ¿por qué no? Pero por ahora me siento cómoda. ¿Qué te gustaría hacer de un futuro? Yo, yo me gustaría hacer pediatra infantil. Esa es lo que me gusta. ¿Y si tú estudiaste? Se me va a montar la vaina. ¿No estudiaste? Sí, mi amor. ¿Qué te estudiaste? Eh, si una profesión no estudié, pero si estudiante pueda. Yo llegué hasta un primer banchillero. ¿En el momento que tú decidiste coger un gasto de dinero en la calle, por qué fue? Por un motivo personal, algo, soy algo que saben. O sea que a veces... ¿Tú tienes mala experiencia? Sí. Real que sí. ¿Tú sientes que la vida está pagando mal a lo que te llevas? Ay, entre dos, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que no todo es color de rosa, como las personas que lo ven. A veces nosotros pasamos por momentos difíciles, que Dios sí sabe lo que nos pasa. ¿Me entiendes? Yo creo mucho en Dios, tengo mucha ofrenda, que Él no va a sacar adelante a cada uno de nosotros. Ya tú sabes. ¿Algún día te ha pagado mal la vida? Por ahora me siento cómoda, por ahora me siento bien, me ha pagado bien. Por ahora me siento bien, a mi nivel me siento bien. ¿Te ha mal tratado algún día? Sí. ¿Tú has sentido ese mal tratado que te hicieron algún día? Sí, a veces me siento, pienso, tú me entiendes, y de todo, y vaina, pero yo le, yo a una vez que me pongo y le oro a Dios y todo. A veces yo leo un versículo a la Biblia y todo, porque no tienes que creer en Dios, tú me entiendes. Uno tiene esa latitud, primero Dios y después lo otro. ¿Tú mal tratas? ¿De qué te quedas, mi hijo, de tu papá, de tu mamá, o de un esposo que tú vienes a tu vida? De una persona, no me menciona nombre, ya esto queda en el pasado. No, no me menciona nombre, yo creo que tú me olvidaste cinco años para lo que te pasó. Fue algo difícil, fue algo difícil, es que no me gusta recordar, mi amor, no me gusta recordar. Ok, vamos por aquí, conté de ella. ¿Cómo tú estás, Ligia? Bien, bien. ¿Tú te sientes súper, verdad? Porque yo no encontré a tú debajo de estar con Locosión, y a ver. Ahora me un poco duro y mirame la cámara, tú cómo te tienes vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿La vergüenza tú de que yo le estoy haciendo una entrevista a Locosión, a Locosión, junto a tu otra compañera? Sí, un poco. ¿Y por qué? Yo era más difícil, yo era más difícil. ¿Por qué? Yo era más difícil. ¿Por qué? Porque la casa. Es que los clientes míos me van a ver, en vídeo. 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 ¿Y no te gusta detrás de la cámara? No. ¿Y no te sientes mal esas mujeres trabajando para ti en la calle, interactuando con más gente y eso? Es que eso es lo que se está viviendo, mi hermano, por eso estamos ahí compartiendo, eso es lo que se está viviendo día, 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 noche, todos los días lo que se está viviendo es eso, mi local, le llegaste. ¿No te meto algún día que una de las mujeres tenga una enfermedad o algo? No, para eso yo, tú sabes, la verifico bien, le doy su código para que se vayan cuidando, hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así, le llegaste. Y además nosotros no andamos bloqueando, nosotros sabemos, pero dime, nosotros no andamos bloqueando en la calle, entonces. Ustedes cuidan a los locos siempre, ¿verdad? Pero claro, y no cuidamos a nosotros, porque dime, no se cuida, porque no se cuida. ¿Con cuánto hombre tú sabes estar en una noche? Depende de la noche. Un domingo, un domingo calentón, ¿a quién vamos? Si la noche está picante. Si la noche está picante, dime tú. Depende, porque tú sabes que hay diferentes búsquedas por día, hay días que no hay nada, y hay días que no se arrolla y del todo, tú sabes? Mira, háblame un poco, porque ustedes dos son dos mujeres y yo tengo un solo hombre, ¿está bien vivos con dos hombres en una noche? Eh, específicamente no. No me gusta, no me gusta hacer ti, me gusta un toro, así, tú sabes, cada 10 horas, así depende de cuándo parezca. No, por cierto, ¿cómo es que usted hace con esas dos carnes, manito? Oh, mi loco, tú no vas a ir, no, tú no estás viendo, es que es una pampara, es que la tenemos prendida, es el tipo que vive con las dos mujeres entre casa. ¿Tú las amas, las dos? Oh, las dos tienen la mitad de mi corazón, porque si le doy un chingado en mi corazón, la otra va a ser así, timal, y va a comenzar a pelear, y se va a hacer un trabajo, entonces se prendió la pampa, le llegué, entonces yo lo que no quiero es discusión en mi casa. Porque yo tengo mi cuarto, y mi apartamento, le llegaste, tengo hasta mi sala, porque la gente cree que hay cuarto, pero no acepto. ¿Cuánto tú pagas en ese apartamento? Ahí yo estoy pagando 7000 pesos. ¿Cuánto pones ella para el cliente de los apartamentos? Bueno, la mitad, mi loco, porque es que hay como mosche, mosche, de llegarte, mosche por mosche, todo el mundo. Ya, y puntuamente la broca. ¿Qué tú haces? ¿Cuáles son los que haces y que tú haces en tu casa cada día? Porque son dos mujeres en una sola casa. Ahí veste, que los conmigo, los conmigo. ¿Cuándo tú estás con ella, y ella está a desesperar porque tú estás con ella, cómo tú te haces? Oye, espera tú tú, mi amor, que tú no llegas acá completo. Yo soy la madre de tu. Y nadie te lo puede quitar. Llegate, porque es así, mosche por mosche, y mitad por mitad. Y si ella te quita la gana de tu seguida, de tus relaciones, y ella está a desesperar porque tú tengas relaciones con ella, o sea, para hacerte el amor ya, ¿cómo tú lo vas a hacer para que actúe? Oye, yo mando un supleyé en Altamira, llegando a Puerto Plata, me desmonté del carro, tú sabes, y ando chucky. O si no mando un par malá de trigo de 50, y no lo veo. O si no mando un yogur de eso, y recupero esa energía que perdí. ¿Se le ha bajado algún día a donde? Sí, ¿por qué no? No sé, el todo. ¿Y cómo te acercas a tu dejo en ese momento? Nada, normal, dime. ¿No te quita? No hay por qué. ¿Y a él se le ha bajado algún día para estar conmigo? Sí. ¿Y qué va a tocar tú le decías en ese momento? Le doy su tabana. ¿Tú le das su tabana? ¿Y qué tú le dices? Es que viene la vaina. ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo? Papi, pero mamá me lo ven. Guau, guau, te gusta que te hagan eso mucho. Ay, pero mamá, güey. ¿Cómo te lo mamá? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te lo mamá? Este mamá, mira, sacaleche. Ah, pero un psicópata lo cocian tú. El sacaleche, o tú lo dudas, el tipo que se le ha contado es que pido cable. No, yo no tengo que trabajar, yo nada más tengo que mandar a trabajar, tú sabes, y quedará tranquilo. Ahora, yo soy un tipo clásico, yo le mantengo la casa limpiecita, como tú sabes, y todo lo vayan a cómodo. Eso es lo que me gusta, y le digo ahí los vitos de pollo que están tapados, mi amor. Y arriba de la nevera hay una vaina ahí, un vito clásico, para que lo vayan mítido en el intento. ¿Qué es lo que más te gusta de la emoción? Él es limpio, mantiene su bien, y en verdad me gusta que él viste lindo. Me encanta la actitud de él. Me dice que lo encontraste con la música, porque yo realmente vine a hacer una entrevista a él musical. Y lo encontré con ustedes dos, dos cosas. Ay, claro. Él es artista, pero le metes durísimo. Claro, él tiene todo. Si él se mete, por la ayuda de Dios, vamos a ver. ¿Qué es lo que más te gusta lo que siente ahí a ti? Ay, en verdad, ella está todo. Ella es la vainilla y ella es la chocolate. Llegate. ¿Qué es lo que más te gusta de la vainilla? La vainilla está todo, porque es que cuando tú le dices vainilla en jugo, sale diferente. No, pero hay un golpecito que tiene que botar antes de ella, con sus ojos, con sus ojos, con sus ojos, con sus ojos. Hay un golpe sin traño, mi loco. ¿Cuál es el culpa que tú le haces a él? Oh, tú sabes cómo hacer hasta el helicóptero, se los va a extrañar. Dale, dale, dale. Y el abanico de crema. ¿Tú sabes cómo no te hace así? Ajá. Ay, no. ¿Cómo se le monta, cómo se le monta, cómo no sería ella con los 72 cables? ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú te haces? Normal, lo cojo a 10. ¿Lo coge a 10, verdad? Claro, claro. ¿Está para la de granera, ve acá? ¿Está todo loco 100, ve? ¿Lo coge 100? ¿Cómo se te monta los 72 cables? A ti tú teniendo relaciones con ella. Es que loco, ¿cómo tú te pasas? Entonces, para ti es que se te monta los 72 cables. Es 72 cables. Tengo que pararme dos o tres minuticos. Cuando se me montan los 72 cables, me apeo del caballo y vuelvo y le digo, mi amor, voy para allá, prepara esa vaina que voy a arrasar como el tsunami. Como el verdadero tsunami, el huracán, y no yo, sino el bacán. ¿Qué tiempo tiene cantando el loco 100? Bueno, mi hermano, yo tengo una trayectoria ya, yo vengo cantando desde los 9 años, en adelante, desde Chamaquito, yo me hice esa cinta, y yo la metí en el radio, en un radito que tenía, y la mamá mía me decía, tú estás loco, ¿qué es lo que estás grabando en una cinta? Te estás volviendo loco. Yo le dije a mi mamá, yo estoy loco, pero me hace falta el 100, y ya lo completé. Que tú eres loco 100. Claro. Loco 100, yo creo que tú me sueltes un tema durísimo, eso que tú tienes en cámara. Oye, ¿cómo dices tú? Mami, yo soy tu tigre, se me ha ido el amarillo, nada más me quedan las pintas negras, nada más. Yo soy tu león que ruge en la selva y en el valle, mamita no te me enconda. Cuando con tu ladrido, Pupido está confundido porque él cree que yo te robé, lo que él no sabe es que a la directora yo le pagué, y en recreo te llevé, el loco 100, en la casa. Se puso celosa para la negra que se fue. Cuando viene a ver, ya sabe que yo soy la que controla. ¿Cómo se maneja? Ella era la que me lo sabe, yo soy la mamá. ¿Qué es lo que te va a pasar? Es martanera, como dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste celosa o no? Me pusiste celosa un poco. ¿Y por qué? Es que ella le da más que yo. ¿Por qué tú sientes que ella le da más que tú? Es que ella consigue más que yo, mírala. Pero yo la quiero a las dos, tranquila. ¿Qué pasó? ¿La consigue a las dos? ¿Qué pasó? ¿La te da más que ella a ti? Sí, yo me da más que ella, porque ella como que se me lo mal. Yo soy la que pongo a las ferias. Es que ella brega, las dos bregan, entendido, pero hay como un tibareo en la balanza, como que... Hay otra que está más para arriba que vos, y usted no va para abajo, no sé. Ah, pero ella está llorando, ella. Pero no, ya, levanta eso. ¿No está bien? Yo soy de paz. Tranquilo. Ya, levanta eso. Ya loco, como quiera, como quiera, la vamos a ocupar. Está bien, está bien. Vamos a poner a que se ponga contenta. Mira, dame una vuestecita en cámara, a ver que lo puede. Dame una vuelta en cámara. La chocolate es music. ¿Cómo que tú le haces, loco, siempre? No estoy queriendo que el loco se sienta bien contigo. Le doy su golpe. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver en cámara, otra vez. Dale, a ver. Vamos allá. De y de juventud. Me agarró así. Loco, siempre, pero con razón que esa mujer te tiene la tía amarradísima. Ah, pero yo te estoy hablando, mi loco, que estoy más amarrado que una mata de chinola, antes de salir del huevo. Loco, sí, yo quiero que si te me montes los 72 cables conmigo aquí, ¿qué va a hacer? Se me va a montar feo los 72 cables, ya te termino. Quiero que si me montó la banda los 72 cables, el único loco que tiene la pampa, la mano, la mano, la mano, que ando con el señor Fraud, el señor de los sarnillos, el tipo que tiene una moja en la manga, que lo que es loco, sí, que el que se metió, el que está viral, el que lo está buscando, que es lo que el melladero loco, de y de juventud, que lo que lleve todo para arriba, oye, si no se hace viral, me voy a cortar todas las uñas con un corta uñas, oye, me voy a entrar a curar el loco 100 en la casa. Mentira. Vamos a poner, echamos aquí, el loco 100, cuando él se te ponía así, él nunca se ponía así, él nunca se ponía así, él nunca se ponía así, la pampa, mi amor, dime. ¿Cómo ustedes lo campan a que no se ponía así? Normal, dime. Ajá. ¿Qué tú le dices a la negra que le hagan cuando él se ponía así? Que le hagan lo que ella sabe, dile que te diga él. Ve acá, negra. ¿Qué es lo que tú le haces para que él se acabe? Si golpecita y sin tu bebé le doy. ¿Y al lado de la loco 100? Ella te lo está diciendo, me pide algo, si en la película, pero le está pidiendo los trailers. Algo que hiciste, no, algo que hiciste, no, pero algo real. Algo real, general. Miren, y algún día, entonces, verán que el loco 100, llegase un gran artista y la batea a la dos. Con Dios mediante, yo sé que yo tengo fe en eso, y yo sé que él va a llegar a él. Y, ¿sabes? Cuesta para eso, metiendo mano. Y él, todos los días, ay, 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 a veces, dura de las cinco de la mañana, ya tú sabes. A veces, yo pego yo de la yeca, y después yo a él, ya tú sabes, ando menti de todo. ¿Y entonces, a dónde tú trabajas? En una banca. ¿En una banca tú trabajas? Ajá. Pero dicen que la banca era de que son gore, ¿verdad? Claro, mi amor, ayer que uno consigue los gringos. ¿Cuántos gringos tú te has conseguido en la banca? En la banca, uff. Y la cuenta de tanto. ¿Te has buscado bien tú con los gringos? Claro, sí. En barro se vive de eso, mi amor. ¿Verdad? Claro, en barro se vive de eso, de los gringos. ¿Cuántos gringos tú has tenido? Yo, yo he tenido como unos cuantos por ahí, como más o menos cinco, seis por ahí. ¿Cómo? ¿Loco 100, está local? ¿Has tenido cinco gringos allá? Sí, ya me ha sorprendido mi local. Me ha abriendo, me ha abriendo, me ha abriendo la habitación, me dice que está llamando fulano, ¿no ve? Yo ve breve. Yo quiero despedir de entrevista con un beso de tus dos mujeres, a ver que los crea, que la gente le llegue en el sistema, que los dos con el Loco 100. ¿Qué le doy un beso al Loco 100, a ver que los crea? Wow, pues ya en verdad tiene mucho amor en todo Loco 100. Sí, llegaste, me lo pago, me lo pago, me lo pido. Tira un beso, a ver que lo que hay ya, para que los crea, te va a comer, te lo digo. Un beso picante. Oye, que lo que es, el Loco 100 se tuvo que rodar, tuvo que llegar a Bávaro, tú sabes, porque tengo todos los cables cruzados, los tengo inhalados, tienen que buscarme porque yo no estoy hecho chao. Estoy puesto para los cuartos, estoy puesto para los chavos, el Loco 100 no se detienen, todavía estoy trabajando, estoy puesto, estoy subido en el trampolí, me subí en el tren, todavía yo estoy montado, yo sigo aquí, que lo que es, yo no he llegado, pero estoy cruzando la meta como Félix Sánchez. Marco Díaz también tiene que buscarme, porque tú sabes que Bendino Peña me está buscando para el segundo metro, porque tenemos que hacerle un títico magó, que lo que es Loco 100, que se está metiendo a terror. A lo peor me nace los 72 cables. Los 72 cables nace de una loquera, porque Loco 100 es un loco, pero normal, tiene sus papeles, no se mete con nadie, lo que te ha puesto para la música. Le llegaste a la frecuencia, oye, yo creo que tú me le sueltes un mensaje a esa juventud que te está mirando, esa mujer. Bueno, que se pongan para eso y que en verdad uno puede llegar lejos, solo disponerse y echar para adelante y tratar de pedirle a Dios cada día más que ayude a uno y que cuide a uno donde quiera que uno sabe. Muéveme esa chapa, porque no te quiero ir acá a la mujer del Loco 100. Dale, le llegaste, que está prendida la pampara. Ya, vamos a despedir con los 72 cables, dale. Otra vez los 72 cables, dale. Que lo que es Loco 100, me montaron los 72 cables, el único loco que dejó yo a pago perdido en los siete mares, sin hilo y sin aguja. El tipo me está buscando feo porque lo dejé perdido en los siete mares. Oye, yo estoy diciendo que tengo una sobre la manga, que lo que es el verdadero loco 100, se prendió la pampara en báforo con un solo palo de fósforo. Capricorn de TV, la vuelta, que lo que es, a lo foca en radio, la gente que está mirando el Loco 100. D&D Juventud, lo que se está metiendo feo. D&D Juventud, la vuelta, se prendió la campanita que está partiendo el pongo y quita esto. Vaquero en la casa.